Ellos estuvieron fin de la semana pasada acá en la Cámara, o sea, volvieron a estar, donde se concretó la asociación de la Cámara hacia FETRA, donde, bueno, por protocolo estuvimos reunidos solamente tres personas, donde se asoció la Cámara, y donde empezamos a trabajar desde ya con esta gente, el tema de la tarifa FETRA, por el tema de que siempre hablamos, y lo explicó él en la nota que tuvo con vos, con respecto a los viajes interjurisdiccional, donde se tiene que aplicar esa tarifa, y lo cual nosotros desde la Cámara ya la estamos aplicando y estamos trabajando con esta tarifa a menos del 5%. Gustavo, ¿hay alguna reticencia en cuanto a los dadores de carga o productores sobre lo que estás planteando o no? Mira, los clientes que nosotros tenemos hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente, aparte entendiendo de que la situación económica del transporte, con este tema de la pandemia y demás, y los aumentos que por ahí no salen al aire, pero que sí están con respecto a combustible, y lo que demanda el transporte, necesitamos este aumento para poder viajar. Está saliendo mucho a Bahía Blanca, lo cual nosotros tenemos cerca de 700 kilómetros para viajar, y el consumo de combustible y demás hace que tengamos que trabajar en esta tarifa, porque si no, lo que nos queda es muy poco, y bueno, a los compañeros no les sirve viajar a Bahía, por el problema que tenemos en Puerto Rosario, donde el río está muy bajo, y no hay nivel para que atraquen los buques, ¿verdad? Gustavo, bueno, esto significaría de que ustedes, en el caso de la Cámara, trabajan con la tarifa FETRA, no así con la de FECOTAC, que sería ya más provincial. Exactamente, tal cual, es así. Bueno, para aquel que quiera interesarse y quiera saber más, se puede llegar acá, que le vamos a explicar y le vamos a mostrar las cartas de porte y las facturaciones que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto? Es decir, ¿hay una diferencia muy importante en cuanto a las tarifas? Y sí, tenemos una diferencia con respecto a la tarifa FECOTAC. Estamos hablando de un promedio de 200 pesos, entre los 150, 200, 180 pesos la tonelada, y eso en la cantidad es significatorio, ¿no? Gustavo, una pregunta que le hacía a quien nos visitó hace algunos días, aquí a la Cámara. Hola, ¿cómo están trabajando ustedes? Me refiero al transporte, a los choferes. ¿Cuál es la situación que viven por esto de la pandemia, teniendo en cuenta que cuando viajan al sur, la provincia de La Pampa está complicada? ¿Cuál es la situación que le cuentan los choferes? No, realmente, prácticamente, o sea, tenemos que viajar porque es la obligación y nosotros sería lo que tenemos que llevar, pero si diéramos a elegir, ninguno quiere ir para aquel lado porque el trato y la situación que pasan en el viaje es muy complicada, la gente está muy resistida con respecto al transporte, no nos podemos parar en ningún lado, no tenemos baño, no tenemos asistencia, o sea, esa es la realidad, ¿no es cierto? Y en el puerto de Rosario, lamentablemente, hay un problema donde cuando uno va, si no va con un cereal bien tratado, ¿no es cierto?, y tiene alguna complicación, se complica porque no hay reacondicionadora, se van a dar vuelta con el cereal, y bueno, esa es la realidad, ¿viste? Ustedes viajan con todos los protocolos, me refiero, los muchachos van con sus barbijos, con alcohol en gel, todo eso que se exige. No, pero por eso, yo creo, la gente se tiene que despreocupar porque creo que quien más concientizado está con respecto a esto son los muchachos camioneros que toman todos los recaudos para poder viajar, y bueno, marcado está que nosotros prácticamente no hay gente contagiada de COVID en el transporte.